La última hora en el mundo del corazón está clara cuál es. Álvaro Muñoz Scassi, anoche en el programa de viernes, más bien se convirtió en Casi Pinocho. Como bien dice su nombre, Scassi Pinocho. Vamos a ver la entrevista de anoche. Os voy a contar alguna que otra cosa. Pero lo que sí es verdad es que fue un vergonzoso blanqueamiento. Lo vamos a ver ya. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos. Hoy es sábado. Sábado y como bien sabéis anoche, oye, pues tuvo lugar una de esas entrevistas que levantó mucho revuelo, que la verdad que hay algún que otro titular, pero sobre todo lo que hay es un patético, vergonzoso blanqueamiento. Álvaro Muñoz Scassi nos tomó el pelo. Se convirtió en Pinocho. Aquí lo tenéis con la nariz de Pinocho. De verdad, a mí me dio un poco de vergüenza ajena. Intentó manipular, como buen manipulador que es. Intentó manipularnos, manipular a los compañeros. Que por cierto, y tengo que pegarle un tirón de oreja a los compañeros que estaban anoche de viernes. Yo considero que hay entrevistas, a lo mejor que son más complicadas, a otras menos. Pero anoche el programa de viernes fue un auténtico desastre. Saltaban de temas uno por un lado, otro por otro. No había un camino claro. No quedó nada claro. Nada de nada de nada. Aparte del manipulador que estaban entrevistando, que es Álvaro Muñoz Scassi, que es un manipulador. Todos lo sabemos, los que los conocemos ya de hace muchos años. Es un manipulador de libro. Pero si encima de ser manipulador se le suma ese descontrol tan grande de los colaboradores. Cada uno preguntando una cosa, saltaban de una cosa a otra. No se cerró absolutamente ningún capítulo. Los presentadores, uno iba por un lado, la otra iba por otro. Yo de verdad pocas veces he visto un descontrol tan grande en un plato de televisión. Bueno, os quiero decir que yo el programa lo he visto esta mañana grabado. Yo anoche no lo vi. La verdad que yo me metí en la cama realmente cuando terminó el partido de Francia contra Portugal. Y no tuve la ocasión de verlo. Pero lo he visto esta mañana porque para hablar, para poder comentar los temas, hay que verlos. Y me pareció realmente un disparate de programa. ¿Funcionó? Sí, vale, sí, sí funcionó. No vamos a decir que no. Es verdad que tenía mucho morbo. Pero nosotros vamos a entrar de lleno. Vamos a ver las manipulaciones de Álvaro Muñoz. Es casi porque una cosa muy diferente es que tú estés entrevistando a una persona que intente manipular. Y otra cosa es que tú te dejes manipular. Anoche los colaboradores, y lo siento mucho decirlo, los colaboradores desde viernes, con Terelu Campo ya también como colaboradora, no sé. Estaban como que no se enteraban o no se querían enterar o cada uno estaba haciendo su guerra por su lado. Yo de verdad no entiendo cómo en un programa no hay realmente una reunión antes para saber por dónde hay que ir. Hasta que no se cierre un tema, empezar con otro. De verdad, ¿qué eres control más grande? Lo vamos a ver. Pero antes os quiero recordar, si no estáis suscritos a este canal lo podéis hacer. Es totalmente gratuito. Recuerda, pestañita de suscribirte, te suscribes, seguidamente le das un buen like para posicionar este vídeo. Y después le das a la campanita, a donde hay una campana y ahí activas todas las notificaciones. Una vez que hayas realizado todo esto, la plataforma de YouTube te va a avisar de cada vídeo que subamos, de cada directo que hagamos. Y ahora sí me voy a poner los cascos y vamos a analizar las contradicciones y sobre todo las manipulaciones de un Álvaro Muñoz Scassi que no le quedaba otra que reconocer. Él diría, él diría, para que lo digan otros, lo digo yo y ya se cierra la veda. Vamos a, lo vamos a ver, mirar. Tenemos sinceramente una relación abierta, claro. Defírenla. Disfrutamos del sexo de la manera que nos parece correcta. Entonces, ¿por qué se te ha acusado de una infidelidad? Yo considero que la relación que teníamos María José y yo ha sido una relación abierta. ¿Y ella también lo considera? Preguntar esto a ella. Ella, ya os puedo adelantar, que ella no considera que tenía una relación abierta con Álvaro Muñoz Scassi y ahí a donde se va a liar, os lo puedo asegurar, he podido hablar con personas muy allegadas a María José Suárez y está calentita, 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 porque ahí se dejó entrever que ella también participaba y que ella también tiene una relación abierta. Cuidado con estas cosas, lo primero porque es delito. Es que estas cosas, cuidadito. Si ella con otros hombres o los que quiera, por separado, ¿era eso? Bueno, no sabría decirte. Yo tengo una relación abierta con María José. No sé cuándo es la primera vez que nos dejamos, no lo recuerdo. A lo mejor hace un año. La primera vez que nos dejamos y nos pegamos tres días sin hablarnos. Y eso ha ido en crecimiento. Que llega un punto que, ¿estás con María José o no? ¿Vale? Yo, en ese momento que hago esto, yo no considero que esté con María José. ¿Has tenido alguna otra relación con otra chica trans durante vuestra relación sentimental? Bueno, esto me lo guardo para mí. Pero mirad qué contradicción. Dice, esto me lo guardo para mí. Y ahora dentro de unos cuantos segundos confirma que ha estado con otras mujeres trans. Es un auténtico disparate lo de Álvaro Muñoz, es casi. Quería blanquear, quería, bueno, dar la cara y llevarse un dinerito por todo esto. Pero es que ha quedado peor todavía. Por mucho que él haya utilizado el discurso fácil, ha quedado mucho peor. Porque vamos, pero mucho peor. Abierta en todo el mundo que nos conoce nos lo dice. Es que María José te entiende perfectamente. Y porque sois iguales. María José siempre me ha entendido mi forma de ser y me ha respetado y me ha dado mi sitio, mi espacio. O sea, ha sido la relación más libre que has tenido. Sí, sin duda, sin duda. La pregunta, ¿qué hacía vigilándote María José si tenéis una relación abierta? Totalmente. ¿Qué más le daba con quien estuvieras? Bueno, a ver. ¿Y qué haces tú teniendo? Las relaciones abiertas creo que son cuando todo se sabe, ¿no? Cuando hay una confianza. Yo lo que te estoy diciendo es que nuestra relación no era ya relación. Entonces, ya no estamos hablando de una relación abierta. Yo tengo una relación sexual consentida con esta señora sin María José. Vale, sí. Pero ella ha contado dos veces en un... Cuidado con esto, porque con esto se ha levantado, porque he tenido una relación abierta consentida con esta mujer sin María José. ¿Qué pasa? Que en otras ocasiones ha estado con María José y con una tercera persona. Es que, claro, cuidado con... Esto no lo digo yo, ¿eh? Lo que se está sacando de la entrevista de anoche. Bueno, de la entrevista, de este blanqueamiento, ¿no? Hacia él mismo, ¿no? Que ya estás, de verdad, ya lo tienes asimilado. O sea, llevamos seis meses que sí, que no. Entonces, estabas. ¿Qué día? Llevamos seis meses que no estamos. Que sí estamos, que nos juntamos, que nos vamos al crucero y estamos muy bien. Que cada uno tiene su camarote y dormimos juntos o hacemos lo que nos da la gana. Que termina el crucero y yo me vengo de Madrid y ella se va a no sé dónde. Es que estamos separados, o sea, que estamos intentando vivir momentos buenos y luego tenemos otros malos que ya ni nos dejamos de allá. Bueno, sin una relación abierta, Álvaro, no se podía disgustar tampoco. Bueno, pero sí. Bueno, pero que te venga una chica a decirle que está con tu novio y me ha hecho esto y me ha hecho esto y me ha hecho lo otro. Pero no es agradable. Yo con María José sexualmente estaba súper satisfecho. Pero entonces, ¿para qué pagarle un billete de tren a una mujer para que venga? La vida al final comes por gula muchas veces. No, no era ni una noche, pero bueno, soy abierto, soy... El aburrimiento, el conocer, el probar, el experimentar, el bueno, ¿por qué no? Bueno, pues a ver qué pasa, pues yo qué sé, pues venga, ¿no? El experimentar te ha llevado también a tener relaciones con hombres. Yo he vivido de todo en la vida, eh, yo además se lo he dicho a mis hijos. Lo he dicho clarísimo, ya. Yo he hecho de todo en la vida, bien y mal y no me avergüenzo de nada, eh. Yo he hecho... Sé lo que me gusta y lo que no me gusta. Sé que me gustan las mujeres. Y... Pero adoro al ser humano, todo en general. Te lo has probado. Tengo unos amigos, yo creo que te estoy contestando. Sí, 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 sí. Es que, de verdad, a mí no me gusta, oye, echar por tierra el trabajo de los compañeros, pero qué malos son, eh. Qué malos son en el programa de viernes, eh. Es que son malísimos, malísimos, malísimos. Es decir, se lo está contestando y le pregunta entonces... Y hasta él mismo, hasta Álvaro, dice, bueno, yo creo que te estoy contestando. Es una cosa, es que es terrible, eh, terrible. ¿Es bisexual? No. Todo el mundo que me conoce sabe que yo he tenido relaciones con mujeres trans. No lo he escondido. Creo que son unas mujeres maravillosas. Ella lo sabe. Primero dice que no va a decir si ha estado con más mujeres trans. Y a los dos minutos está diciendo que ha tenido más. Un disparate, eh, un disparate. Pero vamos a verlo más. Claro que lo sabía. ¿A ella le molestaba? Eso se lo tenéis que preguntar a ella. No comprendo que lo que esté en voz de todo el mundo es que Álvaro Scassi ha tenido una relación sexual consentida con una mujer trans. Yo vengo de una familia tradicional. Mi madre no está, pero estoy convencido de que si me estuviera viendo, aunque sea muy tradicional y muy clásica, estaría orgullosa de mí. Y te voy a decir una cosa. O sea, yo he educado a mis hijos en la libertad absoluta. Si te parece bien, te enseño el mensaje que me acaba de mandar mi hijo ahora mismo. Demagogo aquí, esto. Me está encantando como estás hablando y la tranquilidad que tienes cuando hablas. Te quiero, papá. Fíjate, qué maravilla. Qué bonito. Yo, personalmente, yo creo que hizo ridículo ayer. Para que sea como quiera ser, siempre que se traten a las personas con respeto. Totalmente, hombre. Y eso es lo que yo he hecho. Una mujer trans para ti, digamos, de alguna forma la aprecias, la buscas expresamente. O sea, cuando yo veo a una mujer, yo no le llamo trans, yo veo a una mujer. O sea, para mí es una mujer. Claro. Estas son, a ver, estas son las palabras, en este tema hay que tener mucho cuidado. Pero, esto es demagogo, demagogia pura y dura. Yo creo que me estáis entendiendo perfectamente. Si le ponen la coletilla de trans, pues se la, si se la, si se la, si no los permiten. Si la coletilla de trans. Hay mujeres trans que son preciosas, maravillosas. Claro, y nadie está diciendo lo contrario. Y tengo relación de hablar por teléfono con algunas, ¿eh? Y tengo amigas que son mujeres trans. Si yo, por ejemplo, voy a tener una relación con una mujer trans, ¿ella está obligada a decirme lo que es trans? Pues, Montero, esto es muy fácil. ¿Una mujer está obligada a decirte que es una mujer? No, 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 ya, no, no, ¿ves? Hombre. Lo triste de todo esto, y sobre todo en la semana que estamos viviendo ahora, que estamos en la semana del orgullo, es súper chocante que haya personas. Como yo. Como tú, perdóname. Con tu edad, con la edad que tenemos, que todavía nos planteemos esa pregunta. O sea, ¿en qué cabeza cabe? O sea, ¿son mujeres? ¿Han decidido ser mujeres? ¿Son mujeres? Si te gusta, bien. Si no te gusta, pues no. También puede gustar esta mujer más que la otra. O sea, son... Está claro. A ver, yo... No hay que decirnos las diferencias. Pero es que no es así. Aquí o allí. Igual estamos sobreestimando tu poderío. Porque Julio Iglesias habló de 3.000 mujeres. ¿Tú podrías poner una cifra en tu carrera? En mi vida, te voy a decir una cosa muy en serio. En mi vida le pongo un número a una mujer. Ni en mi vida he tratado a una mujer como un número. Para mí, muy demagogo, muy demagogo. Publicidad barata. Venderse bien. Pero mirad, hay una cosa que es muy curiosa. Cuando dice que cuando ve a una mujer, a él le da igual que sea trans, que no trans, que para él todo es igual, pero la ley no es igual. Mirad, cuando saltó esto, la información... En el mundo de la prensa todos sabíamos lo que era detrás. Lo que había detrás. Que era una mujer trans. Legalmente no se puede decir. Si él lo dice, sí. Pero la prensa no podemos decir que es una mujer trans. La sexualidad no se puede tocar. Si es una mujer normal y corriente, que no sea trans. No digo que una mujer trans no sea normal. Pero si no es trans, sí se puede decir. Si es trans, no se puede decir. Entonces, a ver si nos ponemos de acuerdo. Porque es que ya no se sabe... No es igual. No es lo mismo, desgraciadamente, para la sociedad. Pero es así. Quiero que me digáis aquí abajo qué os ha parecido. ¿Estáis de acuerdo conmigo? ¿Es todo un blanqueamiento? ¿Pinocho es casi? ¿O es casi Pinocho? Cuéntamelo aquí abajo. Y nosotros, como siempre, quieran o no quieran, seguiremos informando. Buenas tardes. Adiós. Te invito a ver algunos de nuestros contenidos. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.